con el patrocinio de Hyundai. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente, siempre el gusto de estar con ustedes como cada noche. Conforme pasan los días, crece el ambiente electoral en el país. Por eso hoy, nuestro invitado es el Registrador Nacional del Estado Civil, el señor Juan Carlos Galindo, a quien le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Laura. Bueno, señor Registrador, empezar por preguntarle, esta semana, justamente, de registro de inscripción de cédulas en el país, ¿cómo va eso? Bien, es un proceso que se adelanta en los puestos de votación desde el lunes 23 y avanzará hasta el día 29 de octubre. Hemos querido llevar a cabo un desplazamiento del servicio de inscripción de cédulas de las registradorías a los puestos de votación para que los colombianos les quede más fácil adelantar este trámite. Y este trámite está dirigido fundamental y esencialmente a aquellas personas que hayan cambiado su lugar de residencia o que deseen cambiar el lugar de su votación dentro del mismo municipio. Tienen habilitados durante esta semana la posibilidad de hacerlo en esos puestos de votación, inscribir sus cédulas en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Eso va a ser hasta el domingo. Eso es hasta el domingo, pero si hubiera alguna situación, algún colombiano que no pudo hacer esa diligencia en esta semana, podrá hacerlo luego hasta el 11 de enero del 2018 para elecciones de congreso y 27 de marzo de para las elecciones de presidente en las registradurías, en todas las oficinas de las registradurías y en los consulados fuera del país. Tienen datos, cifras de cuántas personas llevan inscritas. Sí, mire, tenemos, tenemos hasta el viernes pasado, antes de iniciar este proceso de inscripción de cédulas, llevamos alrededor de 216 mil personas inscritas, personas que habían concurrido o asistido a la registraduría en todo el país. Y en lo que llevamos de ayer y hoy, nos hemos acercado a las 100 mil inscripciones hasta este momento, entre lo que fue el día de ayer que hubo 61 mil y hoy ya hemos pasado las 40 mil. Lo hemos visto muy activo con el tema de los jóvenes, sobre todo de incentivarlos, de decirles, bueno, definitivamente inscríbanse, es su derecho, es su deber también acudir, participar activamente de las elecciones del próximo año. Sí, recordemos que una democracia se legitima con la participación de la ciudadanía. Y hemos visto en los procesos históricos que la registra, que los procesos electorales, adolecen de esa participación. Hay mucha abstención y creemos que quienes más están absteniéndose de votar son los jóvenes y ellos son el presente y el futuro del país. Por eso la registraduría está empeñada en promover su participación, en promover valores cívicos y democráticos en ellos para mejorar como sociedad y mejorar como democracia. ¿Y qué percibe? ¿Por qué pasa eso en conformidad de la ciudadanía, en conformidad de los jóvenes con la clase política, temas de corrupción? No, yo creo que un poco de todo. Lo que he podido darme cuenta he tenido hasta este momento en lo que va del 2016 y 2017, me he podido reunir con más de dos mil jóvenes universitarios. En sus universidades voy a hacer lo que yo llamo conversatorios universitarios para contarles qué es lo que hace la registraduría, por qué es importante participar, por qué es importante que ellos participen en los procesos electorales, por qué son importantes los valores cívicos y democráticos y establezco un diálogo. Lo que he podido percibir, por un lado, es una apatía, una indiferencia, un derrotismo con relación a los problemas grandes que tiene el país, pero lo que nos hemos encargado de decirles a los jóvenes, y no me cansaré de repetirlo, es que Colombia es su país, que ellos, los jóvenes, son el presente y el futuro de Colombia, y para solucionar los graves problemas que tenemos es necesario su intervención, pero su intervención activa, como ciudadanos dentro de la sociedad, como ciudadanos dentro de la democracia. Señor registrador, importante aclarar que, bueno, está a disposición esta semana para todo lo que tiene que ver con la inscripción de las cédulas, ya lo explicaba usted, sin embargo, vienen muchísimas más jornadas de cara a esa elección del próximo año, expliquemos un poco cómo es ese procedimiento, pero también hacer el llamado a la ciudadanía a, por favor, no dejemos todo para última hora. Sí, fuera del proceso de inscripción de cédulas, la preparación del proceso electoral es algo complejo, tiene muchas fases, muchas etapas, y estamos trabajando en todas, por ejemplo, en todo lo que es la contratación de los bienes y servicios que requiere la registraduría, ya hemos adelantado los procesos de licitación pública, para la preparación de la fase de inscripción de candidatos que se inicia el próximo 11 de noviembre para el Congreso de la República, ya estamos adelantando todo el software que nos va a ayudar a recibir ese tipo de trámites, y en fin, en todos los aspectos estamos adelantando trabajos, adicionalmente en todo lo que son las consultas, la consulta del Partido Liberal, todo esto estamos laburando intensamente para brindarle al país procesos con plenas garantías. Ya vamos a hablar sobre justamente ese tema, el de la consulta del Partido Liberal, pero antes yo quería preguntarle por la MOE, recientemente, en las últimas horas, la misión de observación electoral, hacía ciertos reparos o ciertas observaciones con relación al proceso que se viene desarrollando, sobre todo en el departamento del Atlántico, hablaba de algunas irregularidades. Me gustaría escucharlas, no las conozco para poder pronunciarme sobre ellas. Pues decían, sobre todo con el hecho de transhumancia en el departamento. Bueno, acá hay que dar a conocer que en estos procesos electorales nacionales, la figura de la transhumancia electoral no opera. ¿Por qué? Porque esa es una figura que está prohibida para elecciones municipales. ¿Por qué? En las elecciones municipales, quienes son los llamados a participar son quienes habitan en ese municipio. Esto es para evitar que personas externas puedan modificar la voluntad popular en una elección municipal. Y por eso se prohíbe desde la Constitución que haya esa participación externa. Entonces, la transhumancia electoral implica que personas que están habilitadas para votar en un sitio, en un municipio, vayan a otro a inscribirse. Para las elecciones de Congreso y de presidente no opera el tema de transhumancia, de la prohibición de transhumancia electoral. Lo que sucede es que la última reforma del Código Penal que incrementó las penas frente a los delitos electorales incorpora un tipo penal que castiga la falsedad en algún procedimiento de inscripción de cédulas. Y cuando yo hago una inscripción de cédula, estoy manifestando que mi residencia es en ese municipio. Si estoy diciendo mentiras, estoy incurriendo en una falsedad y eso podría acarrear unas sanciones penales. Pero, además, lo que ha sucedido históricamente en Barranquilla es que hay mucha movilidad en las inscripciones de los puestos de votación. Se mueve mucho caudal electoral. ¿Entre municipios? No, 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 dentro de la misma Barranquilla, dentro de la misma Barranquilla. Entonces, la gente va a inscribirse a puestos diferentes. ¿Por qué razón? No sé. Pero está en todo su derecho, porque la fase de inscripción de cédulas a lo que se dirige es a facilitarle al colombiano que pueda votar cerca de su residencia o donde desee dentro de su municipio. Y por eso, si estamos hablando de una movilidad de inscripciones dentro del mismo municipio, pues no tendría una consecuencia legal. Registrador, hablemos ahora del presupuesto que tienen destinado para esas elecciones del próximo año y también cómo avanzan esos preparativos, porque lógicamente sabemos que ustedes van un paso más allá y que, pues, vienen trabajando en ello hace cuánto aproximadamente. No, nosotros iniciamos la preparación de un proceso electoral natural de naturaleza nacional, como son estas elecciones de Congreso, desde algo más de un año antes. Un año antes, sí. Es decir, desde febrero del 2017 estamos preparando las elecciones de Congreso 2018, porque implica la fase de inscripción de cédulas, todos los procesos contractuales para lograr los bienes y servicios que requerimos en ese proceso y para adelantar todas las fases que tenemos. El próximo año tenemos dos procesos electorales, uno de ellos que podría llevar a una primera y segunda vuelta, dependerá del resultado, obviamente. Pero desde el año 2017 tenemos que contar con los recursos para esos preparativos. Nosotros en un momento oportuno, es decir, alrededor del mes de agosto, recibimos del Ministerio de Hacienda los recursos de preparación de las elecciones para lo que es 2017 y recibiremos los del 2018 en los primeros días de enero. El costo de las elecciones del próximo año 2018, Congreso de la República y Presidente, tendrán o ascenderán a 1.2 billones de pesos, de lo cual ya hemos recibido lo que corresponde al 2017, que son alrededor de 700 mil millones de pesos. Ya los tenemos, luego no tenemos problema con la financiación del proceso electoral 2018. Con eso no hay ningún inconveniente, pero fíjese que en los últimos días ha desatado polémica, controversia, también algunos reparos por parte de la ciudadanía en general. El hecho de que el Gobierno Nacional anunciara que las consultas ya no van a ser financiadas directamente por el Gobierno, hablo de las consultas de minería y petróleo, sino que serán propiamente los municipios los que deberán pagar eso. Sin embargo, surge también el tema de la consulta del Partido Liberal. Ahí la ciudadanía se muestra muy molesta, es decir, porque hay dinero para unas cosas, pero no para otras. Sí, definitivamente una problemática que tenemos nosotros como registraduría es la financiación de los procesos de consultas populares y revocatorias de mandato. ¿Por qué? Primero porque recordemos que el presupuesto de la registraduría se organiza un año antes y tiene unos conceptos ya previamente establecidos, históricos, de lo que van las elecciones o en un año no electoral de las actividades que llevamos adelante. Pero las consultas populares o las revocatorias de mandato son eventos que salen de un momento para otro. Cuando la ciudadanía acude a iniciar el proceso, se cumplen las condiciones y el alcalde o gobernador fija la fecha, inmediatamente nos asiste la obligación de atender ese proceso. Lo que ha habido, como usted lo decía, en estos días es la discusión de quién debe sufragar los gastos de una consulta popular. Para el Ministerio de Hacienda, ese financiamiento debe correr por cuenta de las entidades territoriales que han tramitado, convocado o en donde se va a llevar a cabo ese evento correspondiente. Que si se trata de una consulta nacional, la tendría que asumir el Ministerio de Hacienda, la Nación. Para la registraduría, esa financiación ha de corresponder a la Nación, la de los consultas populares municipales y departamentales. Entonces, ahí ha surgido una diferencia, pero el problema al cual nos hemos visto enfrentados es que no tenemos cómo organizar. Por eso nos tocó pedir, decirle al alcalde de Granada Meta que no teníamos los recursos que había que suspender. Para el fin de semana. Lo mismo que la revocatoria de mandato de Sogamoso. No pudimos atenderla porque no teníamos esos recursos. Estamos adelantando unas conversaciones con el Ministerio de Hacienda para ver cómo podemos dilucidar a quién le corresponde ese gasto y llevar a cabo lo necesario para adelantar las consultas que nosotros como registraduría debemos organizar. Registrador televidentes, vamos a hacer la pausa aquí en la otra cara de la moneda. En segundos volvemos para seguir esta charla, esta conversación con el señor registrador que nos acompaña esta noche en el programa. Gracias por continuar con nosotros esta noche en la otra cara de la moneda conversando, hablando con el señor registrador y fíjese doctor Galindo que antes de ir a la pausa estábamos hablando de esas choques si lo llamamos de alguna manera existente en este momento entre registraduría y Ministerio de Hacienda con relación a esos recursos. En ese sentido preguntarle en qué van esas conversaciones. No, no hablemos de choques. Yo simplemente acá puedo manifestar que nuestra relación con el Ministerio de Hacienda es absolutamente fluida, cordial. simplemente han surgido dos posturas. Una que entiende que los recursos deben salir de la nación y otra las entidades territoriales y con el ministro hemos estado reuniéndonos y quedamos de volvernos a reunir el día de mañana para mirar esa temática y a ver cómo la solventamos. Entonces tenemos la mejor relación y espero bueno que ya el día de mañana que tengamos una salida. Bueno, con relación al tema de esas consultas, fíjese que en Córdoba, en ese municipio, en el departamento del Quindío, han dicho las autoridades no tenemos los recursos o por lo menos el gobierno no nos va a dar, el Estado no nos va a dar esos recursos, pero nosotros vamos entonces a dejar de ejecutar otros proyectos porque nuestra consulta va o va y eso va a ser el 3 de diciembre. Esas son unas de las dificultades que vemos nosotros para la realización de los mecanismos de participación ciudadana. No solamente la inexistencia de recursos que pueda tener una entidad territorial, sino adicionalmente la forma en cómo le entregue o suministre esos recursos a la registraduría. Recordemos que la registraduría es el ordenador del gasto, es quien debe organizar los procesos electorales y requiere la situación de esos recursos dentro de su presupuesto. Tampoco lo vemos claro, razones que hemos expuesto al ministerio para considerar que son recursos de la nación. Hablemos ahora del Partido Liberal y de la consulta. Una consulta que tengo entendido 75 mil u 85 mil millones de pesos es el costo estimado. ¿Tiene que ir sí o sí esa consulta? Bueno, recordemos varias cosas antes, Laura. Lo primero, que la ley dispone que cada año se fijará una fecha para consultas de los partidos políticos. Eso está en la ley de partidos políticos. Y tenían plazo hasta el 19 de noviembre. Claro, y el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha del 19 de noviembre para llevarlas a cabo. Dentro del calendario electoral dispuesto para ese evento, se señaló la fecha del 19 de octubre para que aquellos partidos que habían solicitado la consulta pudieran desistir de ellas. A esa fecha manifestaron no tener deseo de que se realizaran las consultas el Partido Conservador colombiano y el Centro Democrático. El Partido Liberal, por el contrario, ratificó e insistió en que iba para consulta. ¿Con qué propósitos? Con el fin de elegir a sus candidatos para la presidencia de la República. E indicó las tres personas que querían participar en dicho proceso. El ex ministro Juan Fernando Cristo, el doctor Humberto de la Calle y el doctor Edición Delgado. ¿Qué está sucediendo esta semana? Nosotros ya, con ese cumplido de requisitos previos, fuimos al Ministerio de Hacienda para decirle, requerimos estos recursos para organizar el proceso que se va a surtir en cuestión de tres semanas. Y nosotros habíamos cuantificado un estimado, porque todo era bajo el supuesto de estimados, que si se iban a llevar a cabo tres consultas con escenarios de 30 mil, 40 mil y 50 mil firmas, esas consultas podrían tener un costo de 150 mil millones de pesos. Una vez desisten de dos de ellas y sabiendo las dificultades fiscales que tiene la nación, empezamos a recortar, a ver cómo podíamos, sin poner en riesgo el proceso, bajarle al costo de las consultas. Y llegamos a una cifra de 85 mil millones y luego, después de otra ya última reducción, le manifestamos al Ministerio de Hacienda que requerimos 73 mil 500 millones de pesos. Eso es lo que necesitamos para adelantar ese proceso electoral, porque es un proceso de dimensión nacional que nos han pedido colocar mesas en todos los puestos de votación, en todos los 11 mil, un puesto de votación en el país. ¿Eso no tiene vuelta de hoja, señor registrador? Pues, tenía una fecha límite para desistir de la consulta que era el 19. No desistieron todos, luego tenemos que seguir adelante con los preparativos. Fíjese que había surgido a propósito de eso el tema de, bueno, ¿por qué no se aprovecha ese escenario para incluir ahí a lo mejor otras consultas? Por ejemplo, la antitaurina que surgió esta mañana, lo escuchaba, o de pronto otras consultas que se tengan en otros municipios, en otros departamentos del país. ¿Eso no se puede? Hay varios problemas de índole logística. Lo primero es las fechas de convocatoria. De la organización electoral no dependen las fechas de las mismas. Entonces, cada entidad, sea nacional, departamental o municipal, fija unas fechas para adelantar los procesos. Dos, son procesos que tienen calendarios diferentes. Tres, son procesos que requieren unos recursos adicionales. Entonces, en cuestión de tres semanas, tratar de reunirlas todos en una jornada electoral de consultas, en estos momentos es un imposible, lógico. No podemos organizar todas las consultas en un solo día, teniendo en cuenta las dificultades que le acabo de narrar. Claro, en ese sentido, ¿qué decirle, por ejemplo, a la gente, a la ciudadanía en Granada, en el departamento del Meta? La consulta no se pudo realizar el pasado domingo, la que ellos tenían planeada cinco días antes o unas semanas antes fueron notificados. Vea, definitivamente no vamos a aportar esos recursos para que esa consulta se haga. ¿Cuándo están viendo que entonces la del Partido Liberal sí va? Y fíjese la cantidad de dinero que significa para el país. No, en esto fíjese que estamos en la problemática en que tampoco hay los recursos para el proceso, porque yo requiero esos recursos, es lo mínimo que necesito para organizar un proceso electoral con plenas garantías. Si me dicen, no, solamente hay 40, 50 mil millones de pesos, no puedo hacerlo. Entonces, estamos en la misma situación. No había recursos para Granada, no hay recursos ahora para la consulta liberal. Registrador, se nos está ya acabando, terminando el tiempo. Preguntarle por el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Cómo están organizados? ¿Qué planean? Planeando, como siempre, los procesos electorales con plenas garantías, con algunas novedades que en su momento informaremos, pero que lo que buscan y pretenden es fortalecer y robustecer el proceso electoral para que cada día funcione más y para invitar a todos los colombianos para que asistan y participen masivamente en las elecciones. ¿Modernización de pronto del sistema? No, tenemos cambios, innovaciones, diría yo, que en su momento vamos a divulgar para facilitarle las labores de supervisión y control a los partidos, para fomentar mayor participación. Tenemos una serie de iniciativas muy interesantes que todavía no quiero referirme a ellas porque las estamos estructurando. ¿En qué? ¿O hacia dónde van encaminadas entonces? Hacia el fortalecimiento del proceso electoral. Óigame, señor registrador, otro tema, antes de que se nos escape, el tema de las FARC, ¿cómo va ese proceso? ¿Cedulalización? ¿Cómo se diría? No, sedulación. Sedulación es el término correcto. Yo diría más bien la fase de identificación de los miembros de las FARC y de los milicianos de esa organización. Fue un proceso de identificación que adelantamos en los meses pasados, con gran éxito porque en cuestión de tres, cuatro meses y en tres fases logramos primero la toma de identificación del estatus de identificación de cada uno de ellos para procesarlo, verificarlo en los sistemas y bases de datos de la registraduría, cómo estaban y luego brindarles sea el registro civil, la cédula de ciudadanía, el trámite de duplicado de la cédula, de la tarjeta, todo eso lo hicimos en cuestión de tres o cuatro meses en cerca de nueve mil trámites en todo el proceso. Luego fue un proceso muy exitoso, muy rápido y que brindamos la bienvenida a la civilidad a estas personas que antes estaban al margen de la ley. ¿Y tienen registro de pronto un estimado? ¿Cuántas personas? Nosotros tenemos ese estimado, tenemos esa información celosamente guardada porque hay que proteger la identidad y la confidencialidad de esa información. ¿El hecho es que ya pueden votar en las próximas elecciones? Podrán votar aquellas personas que teniendo cédula de ciudadanía no tengan suspendidos los derechos políticos y ¿por qué pueden suspenderse los derechos políticos? por algún tipo de sentencia penal que así lo ordenen, entonces no automáticamente pueden votar, tienen que contar con la cédula de ciudadanía, estar incluidas en el censo electoral y no tener ningún problema jurídico que les impida ejercer ese derecho fundamental. ¿Y hay casos todavía, por ejemplo, de ciudadanos con la cédula vieja? No, muy rara vez. A veces hemos encontrado a alguna persona en el exterior que vive hace muchos años allí y que no llevó a cabo el proceso de renovación, pero aquí en Colombia, en el territorio nacional, es muy raro encontrar ese caso. Pues señor registrador, nos encantó que haya venido, que haya estado con nosotros esta noche aquí en la otra cara de la moneda, Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional del Estado Civil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, gracias como siempre por haber estado con nosotros en la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente, hasta una próxima oportunidad.